Vean las siguientes imágenes, en Apodaca, en Nuevo León, se registró un tornado, el cual levantó láminas de una nave que presuntamente pertenecen a una empresa de transporte de carga. Además del viento fuerte, también se reportó lluvia, caída de granizo en algunos municipios del área metropolitana y la zona conurbada del estado de Nuevo León. Nuevo León Nuevo León Nuevo León Nuevo León Nuevo León